Hola viajeros, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube, sin límite de viajes, conquistemos el mundo, síganos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Hoy en exclusiva nos encontramos en Toñitas Restaurant, reconocido restaurante limeño, cargo de Toñita. Y aquí le vamos a presentar este riquísimo platillo de nuestra gastronomía peruana a punto de celebrar las fiestas navideñas 2019. Nada más y nada menos que de un riquísimo y suculento pavo al horno, que en esta ocasión viene acompañado con su camote zancochado, cañetano por supuesto, su riquísimo ensalada rusa, que viene con zanahorias, beterragas y papa amarilla, así como su puré de papas y su ajincito de la casa característico. Sean bienvenidos todos y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos en nuestra sección viajes culinarios en listas de reproducción. Nos vemos pronto en el próximo viaje. Suscríbase y hasta la próxima.